¿Los viste? ¿Los viste brillar? ¿Los viste junto a nosotros? ¿Viste ese movimiento hiper relaxo? Que el nervio me dio, algo como que yo pensé que se iba a sacar el hombro. Pero no, aquí están una vez más los que se llevaron 29 puntos la semana recién pasada de máximo 30. Los que nos deslumbraron bailando a ciegas toda la coreografía. Los dejamos respirar en un minuto para que puedan responder y saludar a toda su audiencia. Muy buenas noches, Rodrigo. Muy buenas noches, Fernanda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. ¡Uf, cansada! ¡Qué locura! No, qué loco esto. Además, esta cosa de... Eres súper hiper relaxa, obvia, es idea mía, ¿no? Sí. Porque atrás, como que nos sacudimos todos con ese movimiento. Una dupla que funciona como hermanos, me da la impresión. Pero los hermanos se quieren, ¿no? Pero también se aporrean. Los hermanos son justos, pero también se critican. ¿Quién le criticaría a Rodrigo, a Fernanda y Fernanda Rodrigo? Yo le critico a la Fernanda que nunca, después de que diga esto, puede poner un chan así bien fuerte. Nunca me responde el celular. ¡Oh, pero cómo! Eso es falso. ¿Pero cómo no te responde el celular? Se están trabajando juntos. Él me reclama y después cuando yo le respondo, él no me responde. ¡Ah! No, no. ¿Es una cosa de horario? Tú respondes a ciertos horarios y el otro... ¿no? Muy bien, Rodrigo. No responder cuando él no responde. Yo hago siempre lo mismo. Pero, profe, ¿cómo así? Tienen que ponerse de acuerdo. A ver, Fernanda, ¿y a qué hora él no responde? No, a cualquiera. Él, después de salir de acá, se va a pasear a los niños, a ir a buscarlo al jardín. Mira, niños. Entonces dice, no, yo ya no estoy en el canal. No, pero ¿sabes qué, Sergio? Yo quiero pensar que Fernanda no me responde porque a esa hora está en el colegio. Puede ser. Entonces, quiero pensar que es por eso... Ya. Espero. El colegio. Gracias.